Tengo un marcado en el pecho todos los días que el tiempo me dejó estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre mi sombra y la mía, que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi ganas de revivir Tengo una mañana con sangre y un acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y tu caminito infinado Tengo el mar en otro lado, tú eres mi nombre y mi sol Hoy voy a verte de nuevo, voy a muerterme en tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas real Hoy voy a verte de nuevo, voy a ver a tu tristeza Tengo un amor de una fiesta para que te amortes jamás Tengo una frase colada entre mi boca y mi almohada que no me deja mentir Tengo una fuerza y un pueblo que me acompaña de noche cuando encuentras solo a mí Tengo una mañana constante y un acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu amor y tu suerte y un caminito infinado Tengo el mar en otro lado, tú eres mi nombre y mi sol Hoy voy a verte de nuevo, voy a moverme en tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas real Hoy voy a verte de nuevo, voy a mirar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta para que te amortes jamás Hoy voy a verte de nuevo, voy a moverme en tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas real Hoy voy a verte de nuevo, voy a mirar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta para que te amortes jamás Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.